Bueno, estamos haciendo un acercamiento para lograr un convenio marco de colaboración entre ambas universidades a fin de que alumnos de carrera de psicología, de kinesiología, de nutrición puedan capacitarse en este hospital que ha adquirido una complejidad muy importante y de esa forma complementar la actividad que ellos tienen como alumnos para salir con una formación mucho más sólida. Al año que van cursando se van incorporando, pero nosotros estamos con una currícula de más de 400 alumnos en las tres carreras, o sea que va a ser un flujo importante, pero por supuesto en este momento estamos delineando el convenio para luego ir a la parte académica donde cada uno va a poder ver qué capacidad tiene para recibir, porque tampoco tienen que interferir en la actividad asistencial del hospital, por supuesto. Es una satisfacción enorme porque esta es una idea compartida con el señor rector que ya estuvo reunido con nosotros y tenerlo aquí al doctor León Malamud con toda su trayectoria como vice decano del Instituto de Ciencias de Salud de la Fundación Barceló, es muy importante. Nosotros creemos que el hospital en estos momentos está considerado como un centro de práctica importante para las carreras. En este caso estamos hablando de carreras de licenciatura en psicología, en nutrición y en fisioterapia y creo que los espacios académicos, tanto como los espacios asistenciales, pueden dar a estos estudiantes, acompañados por sus docentes, una práctica importante.